Y ya vamos a ir a la catarata de Gloria Paz Y ya vamos a ir a la catarata de Gloria Paz Y ya vamos a ir a la catarata de Gloria Paz ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Acá hay una piedra Y esta cabena está aquí Una cabena adentro Tengo la cabena Voy a bajar por esta cabena Voy a bajar por esta cabena Esta más fuerte ya que voy hasta bajarle Se meitra ¡Gracias! Nos vemos allá Unas hormiguitas Esos que llevan mojitas Esta es la catalata de Gloria Pata ¡Gracias! 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 Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Nosotros regresando Ya hemos encontrado El hormiguero de las Hormiguitas De las hormiguitas De las hormiguitas Z Hasta florecitas Hacen entrar Y han hecho varios huequitos Para que desfogue ahí su El airecito que les llevan Todo esto es un hormiguero Todo esto es un hormiguero Todo su caminito Todo el caminito Y siguen y siguen Y siguen Una de ellas no quiere hacer casi dentro Hojitas Estas no son tan bonitas Ni se ven tan divertidas Pero también están aquí En la perla Se hacen dos Que se muestren Y siguen Una de ellas no están Estas no son tan bonitas Vamos a entrar Estas no son tan bonitas Estas no son bonitas Se hacen un adentro Cada vez Cierto Se hace un adentro Estos caminos se han subido y hemos bajado para llegar a las cataratas. Por ahí hemos pasado para las cuevas, para llegar a las cataratas por las cuevas. No quiere pararse. Este va para el parapé. Ay, pero cerraste tu ala, o sea, ¿cuál? ¿Cuál es la gracia de que...? Lo de pantas, lo de pantas es lo que vuelve. A ver. Ahí es ese bolo. Lo bueno, pues, es el acogido. No, no, ahí, 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 sí, 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 es el acogido. Es grandota y hermosa sus colores. Y cierra su sala. ¿Qué tal? Es pantalón un poco, ahí está. ¿Tienes limonada de lado? Qué romántica. Estas amiguitas son muy chiquititas que las de Lima son bebellitas. Ahora, ahora pican duro de repente, ¿no? Luchitas. Pongo mi dedo para que se vea el... 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 ¿Dónde está el otro día? Deja. Para que haya unas chiquitititas que son... Unas chiquititas. Este es bien picante. ¿Así, chalapita? Este es chorapita. ¿Esto es chorapita? ¿Qué es chorapita? Sí, sí. Sí. Acá se ve, acá se ve. ¡Fajita! La habitación, pero, a mi rabia, esto se ve. Este es el ají morto. Este es el ají morto. Este tiene... Una flebretita bien chiquitita. en mi plantita y estamos muy bonito Es la cueva de las pavos, el balneario de las pavos. Esta era la diosa de espantos. Bueno, la gente acá tiene muchísimos vidas. Se pueden tirar clavados por allí. Seguimos con las pavos. Y el balneario de las pavos. Seguimos con la taza espantosa. El balneario de las pavos. El balneario de las pavos. ¡Suscríbete! 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 ¿Ves los insectos en la farina? Los insectos son fielitos, suyo. Falsos en la farina. Se llama zapote. Un fruto dulce. De acá se tiraban los clavadores. Está muy bonito, pero... Me falta un poco de cuidado. ¿No le tienes miedo? No. ¡Guau! ¡Qué valiente eres! ¡Muy valiente! Mucho de la plantita de mi mamá. Mucho de la orejita de venado. Encontré a la plantita. ¿Tú lo sentidos? Voy a jugar así y va a salir algo. Como un garacán. ¡Mira tus mosquitos! Sí, ahí están todos. Lo sentida le llaman así. Mira, nunca había visto. Esa es la bella durmiente. Vamos a ver el mirador de la bella durmiente. No. 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 También se llama Raíz Mondigua, aquí en Huaraz. Y así pasa y se me transporta a Motocaxi. Leonel dijo que esperáramos 5 minutos para bajar la comida. Y en 5 minutos empezó a llover pero así lindo como me gusta. Así como ducha abierta. Y de verdad me gusta. Me encanta. Cómo no subirnos a un tachicholo si era el eco emblemático. Y vea cómo se moja todo. Rapidísimos, pero avanzamos parte de todo. Fíjalo. Es su culpa. Y le dejo solo sobre su herida su quebrada. Y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante. Sus arrestos vencidos. Vencidos por los vicus. De enterradas raíces en su amada. Y la justicia.